Ya llevo El gordito Javier A bailar sabrosón Con el gordo Javier Ya llevo El gordito Javier A bailar sabrosón Con el gordo Javier Es muy gordito Pero livianito Y para el baile No hay quien le gane Es muy gordito Pero livianito Y para el baile No hay quien le gane Si ese es El gordito Javier Mueve los pies Y lo hace muy bien Si ese es El gordito Javier Mueve los pies Y lo hace muy bien Ya llevo Ya llevo El gordito Javier A bailar sabrosón Con el gordo Javier Ya llevo Ya llevo El gordito Javier A bailar sabrosón Con el gordo Javier Es muy gordito Javier Es muy gordito Javier Es muy gordito Pero livianito Pero livianito Y para el baile No hay quien le gane Es muy gordito Pero livianito Y para el baile Es muy gordito Javier Mueve los pies Y lo hace muy bien Si ese es El gordito Javier Mueve los pies Y lo hace muy bien El vea Ya llevo metric plein Gracias por ver el video.